¿Qué es el libro de Job? También entendamos que la palabra del Señor está siempre presente, nos habla, nos indica ese camino y sobre todo que tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra para vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Por eso dice, entiendo y me retracto. Cuando nosotros entendemos cuál es el camino, cuál es la voz, cuál es la fuerza de Dios, ciertamente que después hacemos lo fundamental, lo esencial para volver a lo esencial de nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es el GPS? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Job respondió al Señor, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Ningún plan es irrealizable para el Señor. Todo se puede hacer. Lo importante es justamente entrar, ¿verdad? El entender. Y solamente desde el entender, es decir, desde esa conversión nosotros podemos retractarnos. Es evidentemente que nunca se va a retractar. ¿Por qué? Porque él se pone en Génesis capítulo 3, versículo 5. Se considera Dios. Hay cuapa hoy. Yo soy Dios. Yo soy un hipotente. No necesito de nadie. Ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de nadie, de mi amigo que me digan las cosas. Y entonces aquí te está diciendo no. Cuando hay un plan de Dios para tu felicidad y bueno, procura entenderlo. Por eso dice, lo entiendo y entonces me retracto cuando hago un camino equivocado para volver sobre el camino de Dios. Yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia, Señor. Nada comprendía y puse en duda. Lo que Dios me pide es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Es cierto. Hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Te conocía solo de oídas. Y no llegamos a experimentar, a profundizar, a entender a ese Dios tan cercano que viene a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, solo de oídas. Ahora sí, Señor, te han visto mis ojos. Ojalá podamos decir como Job. Ahora, Señor, he palpado tu misericordia. Ahora, Señor, conozco tu presencia. Ahora, Señor, te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Ese es el retractarse. Y siempre hay tiempo, queridos amigos, para hacer este camino. Retractarse, volver hacia el Señor, reconocer su amor y su misericordia, que nos pasa la mano para que podamos salir del polvo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.